Música 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 ¡Vamos! Si quieres, saliste en el cuarto. ¡No, no está mal! ¡No, no está mal! ¡Aquí está, Pachín! ¡Vaya! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Dónde va! ¡Más! ¡Sinco tres! ¡Sinco tres! ¡No! ¡No! ¡Sinco cuatro! 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 5-5 Ahí Muy allá 6-5 6-5 5-5 6-5 6-5 6-5 6-5 6-5 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!